Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos estén bien. Aquí continuamos con el horóscopo Taro Amor para todos los signos. Y bueno, continúo contigo, Libra, Libra, ¿cómo estás? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí viene tu predicción para la semana próxima, que sería del 16 de noviembre al 22, 2020. ¿Ok? Así es que esa es tu predicción, Libra, con mucho cariño. Si eres nuevo, si estás o nueva, visitando por primera vez el canal, bueno, te invito a que te suscribas y que le dejes la campanita para que YouTube te avise y te notifique de cualquier video, rituales que subo también, muy buenísimo. También cuando yo voy a tener un directo, también te llegan notificaciones, claro que sí. Ok, siempre les invito, es un canal súper, perdón, cuando hago los horóscopos siempre pierdo la voz, porque la verdad es que hablo mucho y es, bueno, es entendible, ¿verdad? Sí, se pasa muy bonito, ¿ok? En los directos el domingo próximo, 9, 9 y media, ahora Kansas City, les invito que pasen un momento lindo con nosotros. Van a ver que es una maravilla. Ok, somos una familia aquí en YouTube y la pasamos chévere, chévere, chévere. Así que bueno, me voy contigo ahora, Libra. Vamos a ver esas energías, ¿verdad? Vamos a sacar cuatro cartas para la energía, no una. Y esas cuatro cartas me van a dar a mí la información necesaria para ti, Libra. ¿Cómo te viene esta semana? Sé que en estas semanas has estado ahí, 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 ¿verdad? Tratando, ¿verdad? Situaciones de desbalance, ¿sí? Situaciones de tal vez confusiones y miedos y, bueno, situaciones que se presentan. Vamos a ver en el amor, para ti, Libra, con mucho cariño. Vamos a sacar cuatro cartas, vamos a barajar y no voy a hacer corte esta vez, voy nada más a escoger las que queden arriba, para ti, Libra, con mucho cariño. La primera carta, los enamorados. Bueno, lidiando en una situación enamorado, enamorada. Algo nuevo también para muchos de ustedes o para muchos de nosotros, el amor surge otra vez, ¿verdad? Te sientes conectada, pueden ser situaciones de vidas pasadas. Acuérdense que los enamorados es y con el ángel arriba, ¿verdad? Son situaciones que tienen que darse. Son esas situaciones que vienen de vidas pasadas muchas veces, ¿ok? Vamos a ver. La próxima carta que te sale es cambios. Han habido cambios en esa relación, ¿ok? Lo que está bloqueando son esos cambios. Han habido situaciones que de un lado se han ido a otro. Normalmente los cambios son positivos. Vamos a ver, ¿qué te aconsejan? Te aconsejan que aquí hay situaciones ocultas, situaciones de que tú no sabes con respecto a esta persona, ¿ok? Y por eso es que las cosas se están dando como se están dando. Tal vez han habido cambios repentinos. Vas a estar lidiando con esto en esta semana. Vas a tener dudas y vas a sospechar que algo no está bien. Libra, tú eres muy intuitivo, muy intuitiva. Eres una persona muy alta en energías. Y puedes percibir mucho, captar y conectar mucho, ¿verdad? Resultado, sí. Es una situación que por lo menos esta semana no se resuelve. ¿Ok? Esta semana no se resuelve. Hay un distanciamiento. La situación se da, el cambio para el distanciamiento. Una cartita extra de los arcanos mayores, ¿verdad? Sabemos que estamos lidiando con los arcanos mayores, pero esta vez la vamos a barajar. Porque esto es una información extra, ¿verdad? Vamos a ver realmente si esta relación es algo que se puede dar. Si es algo que está para darse. O si es algo que simplemente una carta, ¿sí? Vamos a ver. Una carta puede hablar mucho. Vamos a ver. Para ti, Libra, piensa en esta personita especial. ¿Verdad? Conecten conmigo una carta. Esta es una situación que viene de otra vida. Esto te tenía que pasar con esta persona. Tenías que conocer a esta persona y tenías que pasar esos cambios. Tenías que pasar esas dudas y esas... Vienen situaciones que se resuelven. Empiezas bien y terminas bien. Pero esta semana próxima, nada. Son cambios que han habido. Tú te sientes que hay dudas. Hay muchas cosas que están ocultas. Tú lo sabes, lo percibes. Eres muy... Captas mucho, Libra. Pero te puedo decir que esta relación es por destino. Ustedes tienen que pasar esto. Puede ser una relación de almas gemelas o kármica. No necesariamente porque sea almas gemelas o kármica. Tiene que ser que termine mal. Dependiendo de cómo ustedes absorban la situación. ¿Ok? Bueno. No voy a sacar más cartas porque entonces sería buscar. Vamos a buscar ya de otro arcano. Ya sabemos que las energías son cambios. Vamos a estar tratando con esto. Pero es algo que pasa. ¿Ok? Para mí viene una reconciliación. Vienen acuerdos. Vienen conversaciones. Muy de corazón a corazón. Vamos a ver ahora con los arcanos mayores. Vamos a ver esta relación. Ya. Más adelante. También vamos a tirar unas cartitas con los arcanos menores. Y mayores juntos. Este es el Lenormand. Este es el oráculo del Lenormand. Vamos a ver qué te dice. Ese oráculo también es hermoso. A mí me encanta. ¿Sí? Vamos a ver. Lenormand. Aquí está. Bueno. Hubo un corte. Algo cortó la comunicación. El avance. Y fue algo radical. Fue un corte. ¿Verdad? En este momento se están dando las energías. Ya están cambiando. Tal vez no a la semana próxima porque ya vimos el pronóstico. Pero ya las cosas salió después. El juicio. Que es el renacer. Renacer. El volver. El volver a estabilizar esa comunicación. Aquí te viene el ánimo. Lo que quiere decir es que esta es una relación que te va a dar estabilidad. Se fue mal pero viene muy bien. Otra vez. Recuerden lo que les estoy diciendo. Aquí vienen comunicaciones. Algo sale a la luz. Esta persona te habla. Se abre. ¿Verdad? Pero tú vas a estar libre. Cuidándote. Como por un meo dos. Porque ya lo que te pasó. Tú dices. No tengo fe en esta persona. No confío. Pero después viene. Esta persona te trae suerte a tu vida. Se traen. Se traen a ambos. Esta es la carta del clover. El clover trae felicidad. Suerte. Trae también en muchas ocasiones. Cosas que no esperan. Y es rápido. ¿Sí? Última carta. Para ver el pronóstico. Esta es una relación que es un renacimiento. Te salió la última. El juicio. Y te sale esta la carta que equivale al juicio para mí. En los. En estas cartas de la normal. Porque es el renacimiento. El nacimiento. Es el logro. Cambios para cosas buenas. Y es juntos. Trabajar en conjunto. Ok. Cambios. Pueden haber viajes. Pueden haber también. De aquí a cuatro meses. Pueden haber. Para ti. Libras. Sí. Para ti. Planes de viajes. Encuentros. Y van a ser muy favorables. Relaciones que suben a niveles altos. Así que bueno. Si me voy a poner a sacar carta aquí. Voy a durar todo el tiempo. ¿Verdad? Por eso es que. A mí me gusta tomarme mi tiempo. Con los horóscopos. Porque me gusta darle. Información. No solamente la semana próxima. Claro. Eso es lo que más estamos buscando. Eso es lo principal. Queremos saber qué viene. Pero también. Algo en general. De un punto de vista de arriba. En todo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que viene para ustedes? Vamos a ver. Vamos a sacarte siete cartitas. A ver. A ver si hay futuro en esta relación. ¿Qué carta más linda se volteó? El diez de oro. Una carta que habla de que pueden ser relaciones muy hermosas. Muy duraderas. Relaciones que pasan a niveles altos. Vamos a ver. Libra. Para ti. Esta relación. En la cual tú tienes en tu mente. En este momento. ¿Qué podría pasar? Vamos a ver. Libra. Wow. Y te sale tu carta. Si no me dan un wow en este mismo momento. Esa es tu posición. Y sabes tú. La reina de espada. Yo quiero mi wow. A mis seres que están ahí siempre ayudándole a ustedes. Tú saliendo en tu carta. Lo que quiere decir es que. Tú sabes lo que hay. Tú has pensado mucho. Tú has razonado mucho. Y tú sabes que hay algo. Por eso estás tranquila. No te estás moviendo tampoco. O no te estás moviendo si eres hombre. Estás esperando. ¿Verdad? Esta persona está pensando en ti con amor. Aunque no se mueva. Aunque la cosa se esté en fría. Aquí hay sentimientos. Hay sentimientos muy lindos. Esta persona te mira también en redes sociales. Te mira en tus fotos. Cualquier cosa que subas. ¿Verdad? Vienen avances. Lo que le acabo de decir. Vienen avances el carro. Eso es en la relación. Vienen avances. Ok. Aquí hay una persona en medio. Esta persona aparte de ti. Tiene ya alguien en su vida. O está hablando con otra persona. Así que ojo Libra. Ok. Ojo. Aquí viene el cinco de bastos. Lo que quiere decir que ustedes pueden entrar en una pequeña discusión. También aclaraciones que lleguen a un nivel un poco más alto. Pero a veces es importante simplemente aclarar cosas. Mira qué carta más linda te espera con esa persona Libra. Te esperan relaciones fuertes. Es que ustedes están para estar. En esta vida. Y después te viene el emperatril. Lo que quiere decir que tú vas a estar en la vida de esa persona. Este es tu carta. Y sale en la línea directa. Ahora mismo las cosas no están bien. Hay situaciones de pleito. El cinco de bastos de discordia. Situaciones que no están claras. Celos. También en muchas ocasiones. Personas que han perdido la fe por celos. Por situaciones también que tienen en su mente. Bueno. ¿Qué te puedo decir? Que tú estás en la vida de esta persona. Y sea así o así. Esta persona va a tener que comunicarse. ¿Por qué? Porque aparte de que tú le gustas mucho. Siente amor por ti. Y tú le encantas. Libra. Así que qué bonitas cartas. Vamos a sacarte rapidito. Una cartita del oráculo. ¿Verdad? De llamas. Twin Flame. De almas gemelas. Y vamos a ver. Una cartita y todo para ti. Y ya nos vamos. Para que no se haga largo el video. Que después los otros signos me dicen. Yuy. Pero ¿por qué tú duras más en unos que en otros? Quieren que yo me quede toda la vida con ustedes. ¿Verdad? Tirándole cartas. Claro que sí. Vamos a ver. Y yo con todo mi amor. Si tuviera el tiempo. Se lo diera con todo mi amor. Claro. Yo los adoro a todos ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué te dice el oráculo de esta relación a ti? Libra. Que estás escuchando. Si esta relación es buena para ti. Si tú debieras de invertir tu energía, amor, tiempo y esperar. ¿Verdad? Que las cosas se arreglen. Confusión emocional. Aunque lo dije. Que era una relación ahora mismo que te llenaba de mucha confusión. De muchas cosas que te salió ahí la luna en la relación. Recuerda. Dale para atrás. Esta es la carta de la confusión. No tener cosas claras. Ok. Eso es en el momento. Vamos a ver una cartita más. Aquí sale Barry. Es como un fuerza. Es como yo puedo más que tú. No te llamo. Tú no me llamas. No te busco. Tú no me buscas. Pero sabemos que estamos ahí. Ardiendo en pasión. ¿Verdad? Ya. 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 Una más y ya. 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 Waiting on you. Los dos están esperando uno al otro. Esto es algo que se lo soluciona. Ok. Esto es temporal. Y es algo que se va a... Es algo muy lindo. Muy hermoso. Así que que te puedo decir. Waiting on you. Los dos esperan. Te quiero mucho Libra. Qué bonita la tirada tuya de esta semana. Bueno y el pronóstico de esta relación. Ojalá que Dios te la siga bendiciendo. Ojalá. Los quiero mucho. Suscríbete al canal. Déjeme sus comentarios. Dele me gusta si te gustó. Si conectamos. Los quiero. Los quiero. Los quiero mucho. Bendiciones de todo corazón. Los amo. Hasta la próxima.